Porque los éxitos nunca mueren, desde Callampe para el mundo, Fidel y los dueños del swing Otro exitazo 2016, para mi cante alegre, eso, mix Nada que el exquisito whisquisito, ahora el exquisito guaranjito te voy a dar ¡Eso! ¡Sí señor! Toma nomás, toma nomás, no se ha chinchoso tu sabor Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Para mi hija cante, yo te amo San Roque, Jotacachi Vamos nomás, vamos nomás, se ha chichumado guarguido Vamos nomás, vamos nomás, se ha chichumado puzado Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Y nos vamos para Bolívar, Cañar, a la gente de Chimborazo Salasacas, Taraburos, Chiboneos, ¡Eso! Para el pueblo lindo de mi patria, ¡Eso! ¡Sí señor! Fidel y los sueños del whisky de Callame, ¡Otra vez! Toma nomás, toma nomás, se ha chichoso tu sabor Toma nomás, toma nomás, se ha chichoso tu sabor Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Para mis hermanos, allá en el oriente ecuatoriano A la gente de Tena, ¡Muyo! Vamos nomás, vamos nomás, se ha chichumado guarguido Vamos nomás, vamos nomás, se ha chichumado con sabor Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó ¡Otra vez! ¡Que suena, que suena! ¡Oliver Fernando! ¡Y los sueños del swing! ¡Eso! Para un licante alegre ¡Eso! ¡A todos mis masis, allá en Europa! ¡Ahora sí! ¡Oh! Desde Callampe para el mundo viene Fidel y los dueños del swing ¡Sí, señor! ¡A todos mis masis, allá en Europa! Para Machi Luis DJ Cuadraditos ¡Eso! Fabián Arellano, allá en Italia ¡Y en Ecuador para Fabián Santillán! Toma nomás, toma nomás, se ha chichumado guarguido Toma nomás, toma nomás, se ha chichumado con sabor Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó ¡Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó! Para todos mis hermanos De los departamentos, allá en Colombia Cali, Popayán, Santa Fe de Bogotá Manizales ¡Ahí estaremos! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sí, señor! Que suene, que suene ¡Bien bonito! Toma nomás, toma nomás, se ha chichos agua al mismo Toma nomás, toma nomás, se ha chichos un gusaco Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Y para Humberto Tavalo El cariño grande de los sueños del swing ¡Bien bonito! Vamos nomás, vamos nomás, se ha chichos un gusaco Vamos nomás, vamos nomás, se ha chichos un gusaco Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Ay guaranjito te voy a dar, el whisquisito se acabó Y el cariño grande de Oliver, Paul, James, Chacho, Peter, Edwin Y el mismo de siempre ¡Bien bonito! Con más sabor Dando la vuelta ¡Eso, eso, eso! ¡Oh! Una más Porque los éxitos Nunca mueren Desde Callampe para el mundo Fidel y los dueños Del swing Otro exitazo 2016 Para mi canta No Gracias por ver el video.